Muy buenos días, gracias por acompañarnos a este webinar en el que les platicaremos de los amparos en contra de la reforma fiscal que hemos identificado y que es posible presentar. Mi nombre es Adalberto Ramos, socio director de la práctica de litigio y controversia fiscal y en esta ocasión pues nos acompaña Paolo Espinosa, socio que se acaba de incorporar a la firma a partir de enero, socio de litigio y controversia fiscal. Paolo, bienvenido. Muchas gracias mi estimado Adalberto, más que complacido de formar parte de este gran equipo, familia y con todas las ganas del mundo y en efecto ya les platicaremos algunas cuestiones para 2022 que pueden resultar bastante interesantes. Muchas gracias. Paolo, te estamos estrenando con este primer webinar, te deseamos mucho éxito como seguramente lo tendrás en esta tu casa Garrido Licón. Muchas gracias Adalberto, claro que sí y así será. También nos acompaña Enrique Márquez, nuestro asociado estrella a quien ya conocen, nos ha acompañado en varios webinars cuando platicamos de temas controversiales. Enrique, buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal Adal, Paolo? Auditorio, buenos días. Un gusto de estar este día con ustedes para comentar estos temas tan interesantes. Bueno, gracias, gracias a ambos por acompañarnos, gracias a la audiencia por también estar presentes y pues bueno, sin más preámbulo, iniciamos. Como saben, recientemente se aprobó la reforma fiscal que entró en vigor a partir de enero de 2022, principalmente pues buscan fortalecer las habilidades de fiscalización y la recaudación de impuestos y también combatir prácticas de evasión fiscal, con lo cual pues coincidimos totalmente, pensamos que es importante desde luego cambiar la legislación para combatir este tipo de prácticas que mucho han afectado a nuestras finanzas. Sin embargo, lo que hemos identificado es que pues estos cambios también van a afectar a otros sectores económicos que no son el objetivo de la autoridad fiscal. Como se están estableciendo estos cambios es que pues se va a aplicar la ley de forma general, afectando a contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y que no era el objetivo, el target de esta reforma fiscal. De ahí que para ese tipo de contribuyentes que sí cumplen, pensamos que hay alternativas, opciones para minimizar ese impacto económico y uno de ellos es precisamente el juicio de amparo. Muy a grosso modo, el juicio de amparo pues es un medio legal de defensa en el que se combaten ciertas pues violaciones a los derechos fundamentales de contribuyentes por parte de ciertos actos de las autoridades. Hay dos momentos para presentar un amparo, 30 días hábiles a partir de que entre en vigor la norma. En este caso la norma entró en vigor a partir del primero de enero, por ahí el plazo, el vencimiento para presentar estos amparos sería 14 de febrero, salvo unos casos particulares que los vencimientos ya serían antes y de los cuales vamos a platicar. Hay un segundo momento para presentar un amparo que es cuando ya tenemos esa afectación y que por lo regular podría ser ya con la presentación de la declaración anual donde ya aplicamos esa limitante de la deducción, por ejemplo, si es lo que nos está generando una afectación. Una vez dicho lo anterior, pues bueno, empezamos con esos temas álgidos controversiales que pues bueno, son susceptibles de impugnarse mediante un juicio de amparo. Un primer tema es relacionado con las pérdidas por créditos incobrables. Pues como sabemos, hasta 2021 tratándose de créditos incobrables con montos superiores a 30 mil UDIs, aproximadamente 210 mil pesos, pues aparte de los requisitos generales como presentar el aviso ante el SAT, informar al deudor para que en su caso acumule, pues el requisito solo bastaba con presentar la demanda. Sin embargo, hubo un cambio muy importante que va a impactar a las empresas y bueno, aquí Paolo, si nos puedes platicar en qué consiste ese cambio, en qué forma va a impactar a muchas de las empresas y pues bueno, la alternativa del juicio de amparo. Muchas gracias, Adal. Mira, yo creo que no podemos dejar de reconocer que bajo un contexto económico derivado de la pandemia, las cuentas incobrables cada vez han aumentado y ahora resulta que para 2022 aquellos créditos incobrables superiores a 30 mil UDIs, los contribuyentes pueden tomar esa deducción, pero ya no va a ser suficiente presentar una demanda de carácter civil o mercantil, por ejemplo, hacia el deudor y no va a ser en ese ejercicio en el que podamos tomar la deducción, sino que tenemos que esperar hasta que se concluya en forma definitiva y favorable ese medio de defensa, lo cual puede traer grandes repercusiones desde el punto de vista económico, ya que hoy por hoy un juicio de esta naturaleza tiene un tiempo de duración aproximado de cinco años y no dejemos de reconocer que con motivo de la pandemia, pues el Poder Judicial de la Federación ha presentado un rezago en la resolución de asuntos, entonces estos juicios se pueden ir más allá de cinco años y también hay que tomar en consideración que bajo la mecánica de la ley del impuesto sobre la renta, el deudor va a tener que acumular para efectos fiscales esta cuenta incobrable cuando pierda este juicio, entonces lo que creemos que va a empezar a ocurrir es que si demandamos a uno de nuestros deudores, este deudor va a tener la posibilidad de alargar el juicio lo más posible con tal de no acumular y nuestra deducción va a estar diferida en ese tiempo. Bajo este contexto tenemos ya casos documentados en donde hay juicios que llevan pendientes de resolución 10 años y recientemente platicamos con una empresa y le dictaron una resolución en donde el efecto fue que se repusiera el procedimiento desde la presentación de la demanda. Entonces imaginen ustedes que nuestra deducción va a quedar superitada hasta que ese juicio termine en definitiva. Realmente lo que se quiere lograr a través de la demanda de amparo es el reconocimiento de la deducción al momento de la presentación de la demanda, ya que existían muchas medidas alternativas para verificar que los contribuyentes efectivamente demandaran y siguieran el trámite de un juicio, que fue la razón principal por la cual se estableció esta medida. Y para ser concreto, en la exposición de motivos lo que se mencionó es que se detectaron algunos contribuyentes que a pesar de que no presentaban la demanda tomaban la deducción. Bueno, estos contribuyentes no estaban interpretando la ley, más bien no estaban aplicando la ley, estaban en una omisión y por causa de esos contribuyentes ahora piden que todos obtengamos una resolución definitiva y favorable en el juicio y va a quedar supeditada nuestra deducción hasta ese momento. Entonces vale la pena considerar esta demanda de amparo para atacar principios constitucionales básicos en donde busquemos un reconocimiento de deducción al momento de presentar la demanda. Y dicho sea de paso, desde nuestro punto de vista, pues esta es una reforma que beneficia al deudor y afecta al acreedor, porque en un primer momento yo presté servicios o enajené bienes, acumulé conforme a devengo por la emisión de la factura, por ejemplo. Después no me pagaron, no aumentó mi haber patrimonial y voy a tenerme que esperar hasta que se resuelva un juicio en definitiva. Y hay casos en donde no se encuentra el deudor y entonces esos juicios se quedan pendientes de resolver sin un tiempo definido. Y es ahí en donde vemos esta afectación económica, porque si bien es cierto no me están rechazando la deducción, va a quedar en manos de un tercero, que es un juez, o de la estrategia de un deudor, nuestra posibilidad de realizar esta deducción. Entonces, bajo este contexto, Adal, yo creo que sería muy importante considerar la presentación de la demanda en este primer punto, a más tardar el 14 de febrero, para solicitar el reconocimiento de la deducción a la presentación de la demanda en ese ejercicio fiscal. Muy bien, Pablo. Sí, como tú mencionas, ¿no? El condicionar tu deducción a elementos ajenos, como es la duración de un juicio, como tú bien apuntabas, también va a haber trampas procesales que van a interponer los deudores en un juicio para demorar más el juicio, pues eso es lo que es muy cuestionable, ¿no? Porque me están afectando a mí, como tú bien apuntabas, ya se había acumulado esa venta. Y lo único que se está haciendo a través de la deducción de una cuenta incobrable, pues es neutralizar, ¿no? Digamos, el efecto fiscal para que no haya afectación. Bueno, eso es bastante cuestionable y como bien apuntabas, ¿no, Pablo? Pues había otros medios, digamos, menos lesivos para lograr el objetivo, ¿no? Si también por ahí señalaban que lo que se busca también era combatir esa práctica, ¿no? De que muchas veces presentabas la demanda y al día siguiente te desistías y por eso condicionarlo a que ya obtengas una resolución definitiva, pues bueno, se pudo haber hecho otra medida menos lesiva, menos agresiva, como respetar la deducción al momento de presentar la demanda sujeto a obligaciones anuales de informar el estatus del juicio, ¿no? Entonces, coincidimos, pensamos que el impacto es muy importante, de ahí que, pues bueno, la alternativa del amparo para que reconozcan la posibilidad de deducirlo al momento de presentar la demanda. Muy bien. Bueno, hay un segundo tema que también ha sido bastante cuestionable y va relacionado con las reglas de capitalización del GAD. Y esto aplica, pues, para aquellos contribuyentes que reciben financiamiento de sus partes relacionadas del extranjero, les están limitando la deducción de esos intereses. Y bueno, aquí como nosotros lo percibimos, hay una doble arista, ¿no? Para un tipo de contribuyentes la posibilidad del amparo para aquellos que hoy en día aplican esas reglas de capitalización delgada y ejercieron una opción que nos contempla la ley. Aquí, Enrique, si nos puedes platicar cómo estaba la ley hasta 2021 y en qué consiste este cambio para 2022 y cómo puede impactar a las empresas. Claro, en el caso de capitalización insuficiente, como lo mencionabas, es un concepto que la ley del impuesto sobre la renta establece para limitar la deducción de intereses, en donde la deuda no puede exceder tres veces del capital de la sociedad, ¿no? Ahora bien, para poder llevar a cabo esta determinación del 3 a 1 respecto de la deuda sobre el capital, existen dos opciones para decidir cuál es el capital, ¿no? Por una parte, podemos optar por utilizar el capital contable, el cual se basa en las normas de información financiera, o bien optar por lo que es el capital fiscal, en donde hasta 2021 se consideraban, en este caso, atributos positivos. Cuca, Cufin, Cufinre, que propiamente, pues bueno, haciendo la comparativa versus el capital contable, pues evidentemente tenías un mayor rango, ¿no?, en comparación. Ahora bien, para 2022, en el caso de que se lleve a cabo o se opte por el capital fiscal, pues bueno, además de estos conceptos positivos, también ya se está incorporando como parte de la metodología el aplicar también las pérdidas fiscales. Esto en automático, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que va a reducir en automático el tema de la proporción y pues que tengas mayores intereses no deducibles, ¿no? En este caso, pues bueno, el planteamiento que se está haciendo para 2022 es que precisamente, como lo comentabas, Adal, existe el que cuando tú aplicabas la opción del capital fiscal, pues las propias disposiciones que estaban vigentes hasta 2021 establecen que tenías que seguir aplicando esta metodología por cinco años, ¿no? En este caso, ante el cambio en la reforma, no se estableció un régimen transitorio de cómo iba a aplicar específicamente, en este caso, la nueva metodología, por lo que puede existir por ahí alguna interpretación muy agresiva por parte de la autoridad y pretender que aún y cuando en 2021 o anterior a esto hayas optado por utilizar la metodología del capital fiscal con las reglas vigentes antes de la reforma, pues que ahora tengas que observarlas de 2022 con esta nueva metodología, lo cual daría lugar a la aplicación retroactiva de la norma, ¿no? Cabe señalar que aquí, pues ya existen algunos precedentes, perdón, emitidos con anterioridad tanto por la Suprema Corte de Justicia como el Poder Judicial en general, en donde establecen que cuando tú ya ejerces una, ya no tienes una expectativa de derecho como tal, sino cuando tú ya ejerces esa opción, pues ya se vuelve un derecho adquirido y por lo tanto se tiene que someter a esas consideraciones como estaba vigente, ¿no? Este es un planteamiento que nosotros tendríamos que hacer valer en este caso a través de un medio legal de defensa como puede ser el amparo, ¿no? A efecto de poder tener una certidumbre jurídica real en torno a esto y pues evitar cualquier circunstancia que te pueda comprometer con la autoridad. De acuerdo, Enrique. Entonces, como bien apuntas, ¿no? Le aplica para aquellos que ejercieron esa opción y el amparo, el beneficio del amparo que, pues, buscamos que, pues, preservar ese derecho para seguir aplicando esa opción por los cinco años, ¿no? Que es el plazo forzoso. Ahora, ese es un arista, ¿no? De un amparo. Sin embargo, también en temas de capitalización delgada, pues, identificamos un sector que podría haberse afectado, como es el de las sofomes. Y, pues, sofomes tratándose de aquellas que reciben financiamiento de sus partes relacionadas del extranjero y, a su vez, le prestan a terceros. Aquí una cosa que es importante identificar es de que, pues, lo que se busca con la reforma es combatir esas prácticas de evasión fiscal que identificó la autoridad, que era recibir financiamiento de tu parte relacionada del extranjero y, a su vez, la sofome se la prestaba a su parte relacionada, ¿no? Con beneficios ahí fiscales bastante incuestionables que coincidimos nosotros. Se dio, pues, lugar a muchos abusos y por eso compartimos, ¿no? La idea de fondo que es evitar este tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, pues, también, como se está aplicando la ley de forma general, podría afectar a las sofomes que le prestan a terceros independientes. Entonces, ahí es donde también el amparo, pues, también tendría una finalidad de, pues, buscar que a través de una sentencia los den seguridad jurídica, que la reforma fiscal, las reglas de capitalización delgada, no le debieran aplicar a este tipo de sofomes que le prestan a terceros independientes, ¿no? También por ahí podría haber, este, o la posibilidad de un amparo en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, ahora, hablando de sector financiero en específico, bueno, de sofomes, Enrique, también, como sabemos, pues, hoy en día, bueno, hasta 2021, más bien, corrijo, estaba la posibilidad de que, pues, una sofome que recibía financiamiento de su parte relacionada del extranjero, aplicara la tasa reducida del 4.9. Sin embargo, hay cambios y para 2022 hay una limitante, ya no podrán aplicar esa tasa reducida. Aquí, Enrique, si nos puedes platicar en qué consiste ese cambio y, pues, en qué forma va a impactar a este tipo de entidades, las sofomes. Sí, Adal, aquí en este caso, aunado al tema de capitalización delgada que les impacta de forma directa a las sofomes, en donde anteriormente no servían reglas de capitalización insuficiente, ahora sí lo van a tener que llevar a cabo, se, digamos, se adiciona a esta parte de la limitante de poder aplicar la tasa de retención del 4.9% cuando se lleven a cabo el pago de intereses pagados a sus partes relacionadas en el extranjero. El cambio es de manera muy sutil en el artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se especifica que los intereses ya no van a ser únicamente considerados los derivados de los títulos, sino que van a ser intereses de forma general, de cualquier instrumento que se obtenga estos intereses. Básicamente, esta afectación, aunque parece ser una precisión que está haciendo la autoridad de manera muy sutil, lo cierto es que va a tener un impacto evidente en este caso de las sofomes, cuyo objeto principal es justamente otorgar créditos. En automático, lo que va a aplicar es que al momento de que yo ya no puedo aplicar la tasa de retención del 4.9% respecto de estos intereses que se pagan al extranjero con mis partes relacionadas, pues bueno, lo que va a lograr o el efecto que va a tener es que justo el crédito se encarezca. Sabemos que en específico estas las sofomes, pues bueno, su finalidad, su creación va encaminada a ser el otorgamiento del crédito mucho más accesible. Son, digamos, un medio para alcanzar este financiamiento para un sector pyme, ¿no? En donde sabemos que hoy en día prácticamente la economía de nuestro país, pues bueno, está muy encaminada al fondeo o al financiamiento de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, el efecto que va a traer es que evidentemente el crédito se encarezca y que empresas, o en este caso sofomes, que sí fueron creadas con esa finalidad pura, como tú lo mencionabas, de que empresas que únicamente se dedicaban a tener, si bien fondeo de sus partes relacionadas en el extranjero y que tenían operaciones con terceros independientes, pues que estos tengan que pagar un incremento por el impacto fiscal que va a representar, ¿no? Entonces, en este caso, como tú lo mencionabas, resulta bastante cuestionable que se hayan tenido que establecer este tipo de medidas, tanto de capitalización delgada como el pago de la no posibilidad de aplicar la tasa de retención del 4.9, porque ambas medidas lo único que van a ocasionar es que el crédito se encarezca y que empresas que sí se dedicaban a este sector de lo que es el otorgamiento de crédito, pues evidentemente no puedan llevar a cabo su objeto social, ¿no? Que es otorgar un crédito accesible para efecto de que puedan seguir operando todo este tipo de empresas que requieren de financiamiento. Entonces, básicamente con esto, pues estás ocasionando un perjuicio directo a este tipo de sector que, como lo comentabas hace un rato, Paolo y también tu Ada, pues por unos que se portan mal, pues terminamos pagando todos los demás, ¿no? Pagando justos por pecadores, ¿no, Enrique? Como bien apuntas y pensamos que ese es el común denominador de la reforma fiscal y lo hemos reiterado, ¿no? O sea, sí compartimos esa postura de combatir estas prácticas de evasión fiscal, pues que han generado mucho daño a las finanzas. Sin embargo, la forma como se está estableciendo, como se está modificando la ley, es que se va a aplicar de forma generalizada, impactando a ciertos sectores económicos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y por eso ya es importante reiterar que este tipo de medios de defensa, como es el juicio de amparo, pues va encaminado para esos contribuyentes que no evaden, que sí cumplen, sin embargo, se están viendo afectados por la forma como se está estableciendo y estos cambios en la ley, ¿no? Pues muy bien. Pasamos a otro tema bastante también controversial y esto porque también ya ha dado mucho de qué hablar, lo que son los actos o actividades no objeto de IVA. Ya hay precedentes judiciales, hay una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que por ahí, pues, validaba en cierta forma que lo que son los actos no objeto de la ley del IVA sí deben incidir en tu factor de acreditamiento con la consecuencia, pues, de tener un menor IVA acreditable y un menor IVA que se va a recuperar. Sin embargo, como se está estableciendo este cambio para 2022, se establece un nuevo concepto de lo que son actos no objeto y eso es bastante cuestionable y aquí, Paolo, si nos puedes platicar de este tema, de los actos no objeto para efectos de la ley del IVA y, pues, bueno, platicarnos de la alternativa del juicio de amparo para minimizar ese impacto en este tipo de entidades. Claro que sí, muchas gracias, Adal. Efectivamente, para 2022 se reforma la ley del impuesto al valor agregado para establecer que los contribuyentes deben de incluir en su determinación y en concreto en el factor de acreditamiento el valor de los actos y actividades no objeto, lo cual invariablemente va a tener una repercusión de pagar más impuestos u obtener una menor cantidad de impuestos en devolución. Bajo esta mecánica y tomando la línea que tú comentabas, Adal, pues resulta que más o menos en 2014-2015 ya se habían introducido estos conceptos a la ley del impuesto al valor agregado. La Corte los declaró inconstitucional precisamente porque no había una definición de lo que se entendiera por actos o actividades no objeto y la consecuencia era el recálculo del impuesto al valor agregado y detonar saldos a favor por pago de lo indebido. Para 2022 se crea una definición de lo que se debería de entender por actos y actividades no objeto y, en términos generales, lo que se establece es que son todos aquellos que no se realicen en territorio nacional o bien aquellos distintos a los contemplados en el artículo 1 de la ley de IVA. Y a mí esa definición no me deja tan tranquilo y creo que es el momento oportuno para saber si esa definición per se supera una prueba de constitucionalidad ante los juzgados. Y es ahí donde la queremos llevar porque la definición no puede caber dentro de lo definido y en sentido inverso, es decir, en sentido negativo, pues también creemos que esta definición deja abierta la puerta a muchas interpretaciones. Y a mí algo que me encanta usar como ejemplo, Adal, y tal vez para efectos prácticos, es como si yo les dijera, Paolo, defineme por favor el color blanco. Y en lugar de decir que es la ausencia de color, lo que menciono es que es todo aquello que no es negro. Y en esa interpretación pueden caber muchos colores. Lo mismo desde nuestro punto de vista ocurre posiblemente con la definición de los actos no objeto, que además van a estar sujetos a interpretación y aplicación por parte de las autoridades fiscales federales y locales cuando actúan por coordinación. Tomando en consideración este punto, lo que consideramos y lo que creemos que se resultaría viable es la interposición de una demanda de amparo que vence a más tardar, también el 14 de febrero de 2022, con la finalidad de someter esta nueva definición a una prueba constitucional. Y el efecto que estaríamos buscando aquí, Adal, es que si el día de mañana se declara la inconstitucionalidad de esta nueva obligación, pues se tenga que recalcular todo el IVA que estuvimos enterando a la autoridad fiscal de manera retroactiva y obtener saldos a favor por pago de lo indebido. Y a futuro, pues no solamente tener una seguridad jurídica, sino también desincorporar dentro del denominador del factor de acreditamiento aquellos valores que representen actos o actividades no objeto. Entonces, ya hay un precedente dictado por la Corte y yo creo que estos son de los puntos que nos deberían de interesar a todos, precisamente porque la definición quedó muy amplia. Y entonces, hoy por hoy, lo que estamos viviendo allá afuera con nuestras empresas es que tampoco existe una definición clara de si deben incorporar o no valores de actos o actividades no objeto, precisamente por la falta de claridad de la propia disposición. Entonces, lejos de esperar reglas nuevas, preguntas y respuestas de la autoridad, una miscelánea o algo que dé claridad, pues es mejor someter a la constitucionalidad, una prueba de constitucionalidad a fin de que un juez nos dictamine si es claro o si queda sujeto a la interpretación, se violan principios básicos de constitucionalidad y nos desincorpore esta obligación a dar. Sí, como lo señalas, Pablo, pues ya hay un precedente de la Suprema Corte, una jurisprudencia donde efectivamente validó que el considerar a los no objeto como parte de este factor de acreditamiento, pues es constitucional. Si bien ya tenemos una jurisprudencia en ese sentido, lo que ahorita nosotros vemos cuestionable, como bien lo apuntabas, es ese nuevo concepto de lo que son actos no objeto. Entonces, por ahí sería el remedio constitucional que se está planteando, cuestionar precisamente ese nuevo concepto, esa definición de los no objeto y sobre todo por este segundo supuesto que tú mencionabas, de lo que es un acto no objeto, que es cuando percibas ingresos o contraprestaciones relacionados con un IVA que tú pagaste. ¿Por qué? Porque ese ingreso que si bien podría ser acumulable para impuestos sobre la renta, y déjame pensar ahorita en una indemnización, una indemnización que sería acumulable para renta, ahora el fisco podría asumir una interpretación en el sentido de que también juega como un objeto y por tanto va a afectar ese factor de acreditamiento. Entonces, por eso vemos que pues este amparo tampoco no es generalizado, solamente va muy enfocado a un sector particular y que tiene este tipo de conceptos, como estos ingresos, también podría ser incluso aquellos que tratándose de transportación internacional, cuando inicia en el extranjero, pues como sabemos también es un acto no objeto que eventualmente también podría incidir en el factor de acreditamiento y este tipo de contribuyentes, pues podrían estar interesados en tener una sentencia por parte de un juez que les dé seguridad jurídica en el sentido de no incluir estos conceptos que estamos manejando, como una indemnización, un reembolso, etcétera, dentro del factor de acreditamiento. Entonces, pues hoy en día sí es importante tener sentencias de los jueces que nos den esa seguridad jurídica de qué juega y qué no juega dentro de este factor de acreditamiento. Bueno, pasamos a otro tema muy controversial que está relacionado con el MOI de la inversión, que también pues es un cambio que va encaminado a limitar nuestras deducciones. Hay ciertos conceptos, ciertos gastos que conforme a su naturaleza, pues son deducibles en el ejercicio en que se incurre. Sin embargo, como se está estableciendo para 2022, habrá un impacto, un diferimiento en la deducción. Y aquí, Paolo, si nos puedes platicar en qué consiste ese cambio, qué conceptos son los que se podrían ver impactados en su deducción y la alternativa del juicio de amparo. Claro que sí, Adán. Muchas gracias. Miren, para 2022 se están incorporando dentro de los conceptos que integran el monto original de la inversión, ciertas erogaciones y en concreto son aquellas que se refieren a la preparación del emplazamiento físico, instalaciones, montaje, manejo, entrega y ojo, así como los relativos a servicios contratados para que la inversión funcione. Y entonces, todas esas erogaciones, ahora en lugar de tratarlas como gastos, pues las vamos a tener que sumar al monto original de la inversión y les vamos a poder aplicar únicamente la tasa de apreciación máxima dependiendo del caso concreto. Resulta un tanto criticable que pueden existir algunas erogaciones que atendiendo a su naturaleza jurídica, financiera, contable, visualizando normas de información financiera, reglas contrables, legislación local, normas oficiales mexicanas, se tengan que realizar y que realmente no correspondan a inversiones, sino que más bien se refieran a gastos. Entonces, el impacto económico que se va a tener es que la deducción ya no se va a poder tomar en estos conceptos, en los ejercicios en donde se realice la erogación, sino que más bien le vamos a tener que aplicar una tasa de depreciación máxima y diferir esta deducción a lo largo del tiempo dependiendo del caso concreto. Vale la pena, Adal, analizar caso por caso en donde lleguemos a determinar si alguna erogación realmente tiene la naturaleza de gasto para conservar la deducción en el ejercicio. Y lo interesante es que este ejercicio lo tenemos que hacer en este momento que es el oportuno para someter igualmente a una prueba de constitucionalidad ante un juez, a más tardar el 14 de febrero, a fin de que se determine si esas erogaciones son efectivamente inversiones, como lo marca la ley, o más bien se trata de gastos y tomar la deducción en el ejercicio de la erogación, Adal. En términos generales, esto es lo que se reformó y este es el impacto que van a tener los contribuyentes. Sí, muy bien, Paolo. Vemos que lo que se busca es empatar el trato fiscal con la norma contable. Sin embargo, pues desde la perspectiva jurídica no necesariamente va a coincidir la parte contable con la parte fiscal. Y aquí vemos que se está forzando, como lo mencionabas, se está desnaturalizando la erogación, que es un gasto que debiera ser deducible en el ejercicio, sin embargo, lo están recaracterizando como una inversión con ese impacto en el diferimiento de tu deducción. Eso es lo que es bastante cuestionable. Como tú bien apuntabas, se violan derechos fundamentales, capacidad contributiva, seguridad jurídica y otros más. Y pues bueno, hay la alternativa del amparo para minimizar ese impacto. Recordemos que pues esto no se trata de estos medios de defensa, los amparos y demás. Hasta ahorita lo que hemos expuesto, pues no se trata de dejar de pagar impuestos. O sea, no estamos señalando que no se paguen impuestos, sino más bien que se respeten las reglas, los principios constitucionales y que se paguen los impuestos conforme a la real capacidad contributiva en los ejercicios que corresponden para hacerlo más conforme al principio 31, conforme al artículo 31, fracción cuarta, que contemple esos principios de justicia tributaria. Eso es lo que se busca. Insisto, no dejar de pagar impuestos, sino pagarlo en los momentos cuando debe hacerse conforme a la ley. Muy bien, hay otro tema, bueno, bastante controversial. Ha dado mucho de qué hablar en el sector empresarial. Ha habido cabileos bastante importantes por parte de los empresarios, de los sectores afectados y está relacionado con el complemento cartaporte. Una nueva herramienta de fiscalización que le va a permitir a la autoridad, pues, auditar de forma más eficiente. Se va a llegar de más información que, bueno, aquí parte de lo cuestionable y de lo que nos vas a preguntar es, bueno, el auditorio y tú nos vas a platicar, Pablo, es, pues, todo ese cúmulo de información que se tiene que presentar como parte de este complemento cartaporte. Mucha información que está regulada en una regla miscelánea, no en una ley propiamente. Y, pues, bueno, las consecuencias de no cumplir con todos los requisitos que señala la ley que cuando se trata del llenado del complemento cartaporte, pues, las consecuencias son bastante graves, desproporcionales a nuestro punto de vista. Y, bueno, pues, aquí también está la posibilidad de un amparo, pero seguramente que tú que nos platiques, Pablo, a ver, ¿qué es lo que buscamos con este amparo? ¿En realidad buscamos ganar el amparo en contra de una herramienta de fiscalización o qué se busca? ¿Qué hay detrás de este amparo como lo planteamos, Pablo? Muchas gracias, Adal. Mira, yo creo que es sumamente interesante tu pregunta porque realmente consideramos que es una buena finalidad el complemento cartaporte que principalmente se estableció para evitar el contrabando. Sin embargo, cuando analizas todos los campos de llenado del complemento cartaporte, que son alrededor de 180 campos, algunos obligatorios, otros opcionales, pero tal vez obligatorios deben de ser por lo menos la mitad, pues, resulta que tienes que llenar ese complemento con información del dueño de la mercancía, del prestador del servicio o de las personas que contrata el prestador de servicio de transporte de mercancías. Y entonces existe un riesgo exponencial de realizar un llenado indebido, llenado extemporáneo o que quede sujeto a interpretación ese llenado de las autoridades que tienen facultades para revisar el complemento cartaporte, como puede ser la Guardia Nacional. Y si llegara a ocurrir alguna discrepancia en el llenado, las consecuencias, como tú bien anotas, pueden ser desde una multa hasta el rechazo de la deducción del IVA acreditable, calificar a tu mercancía como contrabando o pararte la operación. Entonces, lo que se pretende establecer a través de esta demanda de amparo es conservar la finalidad por la que fue creada el complemento cartaporte, perseguir ese fin. Sin embargo, lo que se pretende también es obtener una suspensión dentro del amparo para no ser sujeto de sanciones. Hasta en tanto, se regule cabalmente todas las dudas que han quedado notadas para la adaptación y llenado de cartaporte, que hoy por hoy ya van tres rondas, Adal, de preguntas y respuestas del SAT. Y todo esto debería de quedar legislado, al menos a nivel regla miscelánea o ley, mejor aún, y que den los parámetros claros de interpretación, aplicación y llenado. Y sobre todo, la escisión de las consecuencias respecto del llenado de cartaporte y una especie de parametrización de consecuencias atendiendo a la falta indebida del llenado del complemento cartaporte. También resulta hasta un tanto criticable el hecho de que si la finalidad del complemento cartaporte es evitar el contrabando, pues en algunos casos sea exigible, como es el traslado vía terrestre a nivel federal, pero no sea exigible para el traslado terrestre vía local. Entonces, son varias aristas las que estamos considerando para la interposición de la demanda de amparo, pero principalmente es tratar de estar cubiertos a través de una suspensión para no ser sujetos de sanciones ante la vulnerabilidad que pueden tener las empresas del llenado tan complejo del complemento cartaporte hasta en tanto se dicten reglas claras. Algo similar, Adal, ocurrió, por ejemplo, con el tema de contabilidad electrónica, en donde pues prácticamente nadie estaba peleado para proporcionar información contable, pero muchas empresas no estaban listas o quedaban muchas dudas en el ambiente y entonces se solicitó esta suspensión a través de un amparo precisamente para no ser sujeto de sanciones. Entonces, esto es lo que se quiere lograr a través de la demanda de amparo para el complemento cartaporte y no tanto estar en pugna con la finalidad para la que fue creada. Es tratar de actuar de forma preventiva y tener esa suspensión para no ser sujeto de sanciones cumpliendo en la medida de lo posible, Adal. Sí, qué bueno que apuntas esto último, Pablo, que efectivamente al ser un amparo en el que se está cuestionando una herramienta de fiscalización, que como bien apuntaste, pues la finalidad es auditarlo, de forma más eficiente, con toda la información a este tipo de contribuyentes, pues no es que se busque ganar el amparo. Lo que se busca principalmente es ganar tiempo para que no nos apliquen esas consecuencias que las mencionaste muy bien y resultan ser desproporcionales. Entonces, se busca que no nos apliquen una sanción durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo, que podrían ser aproximadamente dos años, ¿verdad? Y pensamos que en estos dos años, pues va a haber una curva de aprendizaje bastante importante, va a haber más reglas por parte de las autoridades, se van a aclarar más dudas respecto del llenado. Entonces, pensamos que es un plazo razonable, ¿verdad? El tener esta suspensión para que no nos apliquen esas consecuencias, esas sanciones durante dos años para, pues mejorar esta forma de ir emitiendo los complementos carta-aporte. Y aquí una pregunta que nos han hecho, que Pablo, aquí de las que estamos recibiendo es, ¿quiénes podrían presentar el amparo? De acuerdo, miren, existe la posibilidad de presentación del amparo tanto para aquel que emite el complemento carta-aporte como para aquel contribuyente que recibe el complemento carta-aporte. En cualquiera de los dos supuestos, ya sea que yo sea dueño de los bienes para hacer el traslado de la mercancía y emita mi CFDI de traslado con complemento carta-aporte, o bien yo contrate la prestación de un servicio de traslado y me emitan mis CFDI de ingresos con complemento carta-aporte. Porque al final del día, las consecuencias pueden ser atribuibles tanto para quien traslada como para el dueño de la mercancía. Lo ideal es que vayan a ambas partes en conjunto, pero cualquiera de los dos o en cualquier supuesto, ya sea que emita o reciba complemento carta-aporte, tienen la facultad y posibilidad de interés jurídico para acudir al amparo. Y déjame adicionar algo, Adal, a lo que comentabas. Yo quiero que tomen en consideración que al final del día, si nosotros estamos preparados para hacer todo lo necesario para tener cumplimiento de carta-aporte, es muy probable que esa interpretación y discusión va a quedar en manos del chofer de la unidad con la Guardia Nacional. Entonces, es por eso que se quiere tratar de obtener una suspensión para no estar en discusiones, interpretaciones y al final del día, no ser sujetos de ninguna sanción. Pero bueno, eso lo adicioné, Adal, que yo creo que es importante mencionarlo. Bastante importante, Pablo. Y sí, como bien apuntas, la recomendación es de que ambos puedan subirse al amparo. Si bien uno de inicio pensaría que el que tiene la obligación de emitir el complemento carta-aporte sería el principal interesado por el tema de las sanciones, etcétera, sin embargo, pues también para el receptor. Por ahí hay una deducción, un acreditamiento en juego que también debiera estar cubierto con una suspensión. Porque si solamente se sube al amparo el que lo emite, pues la sentencia y la suspensión solo van a proteger de consecuencias al que emite el complemento carta-aporte. No va a tener un efecto extensivo para proteger la deducción y el acreditamiento del que recibe ese complemento carta-aporte, ¿no? Entonces, de ahí que la recomendación es que ambos, ambos se suban al amparo para estar protegidos. Muy bien. Bueno, pasamos. Bueno, hasta ahorita hemos agotado lo que son temas, ¿no? De impuestos sobre la renta, temas de ley del impuesto al valor agregado, este tema de complemento carta-aporte. Ahora vamos a pasar a un supuesto de código fiscal y que va relacionado con los supuestos de suspensión de serios digitales. Hoy en día, como hemos visto, las cifras de recaudación por parte de las autoridades siguen incrementándose. Incluso para el 2021 hubo una recaudación en términos reales mayor a la del 2020 y pues vemos que la recaudación, la fiscalización cada vez es más eficiente y esto es gracias a ciertas medidas de control, ciertas herramientas como son los procedimientos 69B, las cartas de invitación, los procedimientos de suspensión de sellos digitales, que son medios a través de los cuales el fisco recauda de una forma rápida, sin esperarse a practicar una auditoría, que como sabemos los plazos para una auditoría son más largos, un año. Si te vas a acuerdo conclusivo, súmale otro año, más medios legales de defensa que pueden tardar hasta dos, tres años. Estamos hablando de, se recaudaría siguiendo la vía tradicional, pues hasta cuatro años, ¿no? Para recaudar. Sin embargo, a través de estas otras herramientas que platicaba, carta de invitación 69B, suspensión de sellos digitales, se ha logrado recaudar en escasos días, semanas, ¿no? Entonces, de ahí que los cambios para este 2022 van en ese sentido, para fortalecer también este tipo de actos de control de fiscalización. De ahí que hay nuevos supuestos de suspensión de sellos digitales. Hay dos supuestos, Enrique, que si bien ya aplicaban desde 2020, pero para 2022 hubo ciertas aclaraciones y también otros, por ahí, otros supuestos nuevos. Nos gustaría, Enrique, que nos platicaras este amparo que estamos proponiendo. Solamente va encaminado a protegernos de dos supuestos particulares de suspensión de sellos en los que el contribuyente no ha incumplido con la ley, con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, como está redactada la ley de forma general, sí podríamos vernos afectados en, con una suspensión de sellos. Si nos platicas, Enrique, por favor. Sí, claro, Adán. Como bien mencionas, en este caso, como parte de la reforma fiscal para 2022, siguiendo la tendencia de reformas anteriores, se sigue adoptando a la, en este caso a la autoridad fiscal, de mayores elementos o herramientas de fiscalización que pudieran ser más agresivas, y en este caso es a través de la cancelación del sello digital. Por ahí, como bien mencionabas, si bien ya existían algunos de estos supuestos, se hacen precisiones que le dan un mayor realce a las afectaciones que pudiéramos tener nosotros como contribuyentes. Por un lado, como mencionabas, el tema del procedimiento 69B para acreditar la existencia de las operaciones que pudieran ser cuestionadas cuando tenemos nosotros algún proveedor listado en la lista negra de, en el diario oficial de la federación, que está siendo considerado como un, una, una empresa que está facturando operaciones simuladas y que nosotros le dimos efecto fiscal a dichas operaciones. La precisión va encaminada a que te pueden llevar a cabo la cancelación del sello digital cuando tú no hayas acudido, en este caso, al procedimiento 69B, o habiéndolo hecho, pues bueno, no acredites en la materialidad de las operaciones. Básicamente, esto, en complemento con otras modificaciones que sufrió el código fiscal, la única alternativa que te dejan para efecto de que tú no te veas afectado ante la cancelación del sello digital, es que si la autoridad lo llega a efectuar, solamente podrás, digamos, reactivar el switch para seguir operando con tu certificado de sello digital, reversando los efectos de lo que fue la deducción y el acreditamiento. Es decir, aún y cuando tú tengas la posibilidad, ya sea de un medio de defensa o inclusive, porque también por ahí existen criterios en los que te establecen que, aún y cuando no hayas ejercido el derecho de acreditar la materialidad de las operaciones dentro del procedimiento de 69B, en caso de que te aplique una auditoría, también existe la posibilidad de que, como parte del alcance que tiene, tú puedas acreditar, en este caso, la materialidad de estas operaciones que están siendo cuestionadas. Es decir, sabemos que existen muchas interpretaciones, sin embargo, ya los tribunales han tenido este pronunciamiento por las complicaciones que tienen, ¿no? El hecho de que no exista una notificación personal directa, en este caso, al que está siendo considerado como una empresa que deduce operaciones simuladas, pues deja abierta la posibilidad de que tengas otras alternativas para acreditar la materialidad. Existen por ahí también criterios de PRODECON que también van encaminadas en este sentido. Luego, entonces, también sabemos que la autoridad de repente, pues, para poder acreditar la materialidad no tiene un criterio realmente objetivo. Entonces, estamos en manos de la apreciación arbitraria que pudiera tener la autoridad, ¿no? Y sobre todo en este caso, que muchas veces pasa que como no tenemos esta notificación directa, pues, y si no hemos tenido la precaución de tener estos medios electrónicos que nos faciliten la identificación en tiempo real de estos proveedores, pues, bueno, de repente puede pasar que yo tuve operaciones con un proveedor que salió listado anteriormente y con esta modificación que está teniendo el código fiscal, pues, bueno, ya en automático lo único que me queda es reversar los efectos fiscales y posteriormente, pues, aún y, digámoslo así, aún y cuando tuviera la posibilidad de interponer medios de defensa, pues, que esto no se vean vulnerados, ¿no? Y el otro de los supuestos, de manera muy rápida, como tú lo mencionabas, ¿no? Ya se establecía en el tema de que tuvieras diferencias entre los ingresos declarados y los FDIs. Ahora, esto lo precisan que también va a aplicar para el valor de actos o actividades cuando el SAT al interior pueda hacer esta validación entre los FDIs complementos de pago, como lo mencionábamos, este, como parte de la fiscalización que se tiene al interior del SAT, incluyendo con la información como estados de cuenta bancarios, en donde si detecta que existen estas variaciones, pues, bueno, también va a ser un motivo para que te puedan llevar a cabo la restricción y cancelación del sello, ¿no? Sí, Enrique, bien, digo, muy claro los dos supuestos, ¿no? Y solamente esos supuestos son los que se estarían, este, planteando en el amparo, porque sabemos que hay otros supuestos de suspensión de sellos cuando se trata de contribuyentes no localizados o que tienen créditos fiscales firmes y que no se han garantizado. Definitivamente esos casos no buscamos pelearlos, ¿no? Porque ahí, pues, sí hay contribuyentes que se han prestado abusos y esas situaciones de incumplimiento no estarían bajo este amparo, ¿no? Insisto, solamente se pelearían esos dos casos, ¿no? El de que tengas un EFO y que a juicio de la autoridad no se acreditó la materialidad dentro del plazo de 30 días hábiles que tenemos para, a partir de que publican a ese EFO en el diario oficial. Y sobre todo porque, pues, el hecho de no haber acreditado en 30 días hábiles, pues, obviamente hay otros momentos, hay un segundo momento que puedes tú también, que tienes para demostrar la materialidad que es con una auditoría o incluso también puedes presentar medios legales de defensa, ¿no? Ante tribunales para demostrar que tu operación sí es real. Entonces, tienes más momentos para acreditar esa materialidad de operaciones. De ahí que el hecho de que, por el hecho de que no acredites materialidad en este primer plazo de 30 días hábiles, que ya te puedan suspender el sello, pues, eso es cuestionable y el amparo, eso es lo que buscamos, ¿no? Protegernos para que no nos suspendan ese sello en ese caso y también cuando hay diferencias entre lo declarado y facturado, que por ley siempre las va a ver, diferencias naturales. Sin embargo, por este simple hecho ya nos pueden suspender los sellos y es lo que tratamos, ¿no? De protegernos y que nos den una garantía de audiencia para poder presentar las aclaraciones pertinentes y demostrar que no hay omisión de impuestos y en su caso, si hay omisión de impuestos por esas diferencias, sí hay que pagarlas, ¿no? Eso es importante. Entonces, el amparo solo nos evita que no suspendan sellos, pero sí tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, hasta ahorita hemos platicado de lo que son la reforma fiscal a nivel federal. Esos son los medios de defensa que hemos identificado amparos en contra de estos temas. Sin embargo, también a nivel local identificamos en algunos estados, en particular vamos a hablar de, bueno, de la Ciudad de México y del Estado de Nuevo León, que identificamos también algunos temas álgidos que también pueden impugnarse mediante el juicio de amparo. Y bueno, aquí por el tiempo, digo, ya lo tenemos limitado, entonces trataremos de irnos un poco más rápido. Un primer tema, Enrique, es relacionado con impuestos sobre tenencia. Hubo un cambio a partir de 2022. ¿Y qué es lo que se busca? Combatir esa práctica de evasión fiscal donde, pues, tenías a una persona que tenía su domicilio en la Ciudad de México, sin embargo, emplacaba en otro estado, en el estado de Morelos, porque sabemos que allá, pues, no se pagaba tenencia, ¿no? Entonces, justo con esta reforma se trata de combatir esas prácticas de evasión fiscal. Y nosotros coincidimos con esa práctica. De hecho, pensamos que sí es una justificación razonable, ¿verdad? Ir por ese tipo de evasores, digamoslo así. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que, como se está aplicando la ley, también se está afectando a otro sector económico que, bueno, que debiera estar pagando impuestos en otro estado de la República y que, como está ahorita el cambio, vincularnos con ese domicilio a pagar impuestos sobre tenencia en la Ciudad de México, pues, se podrían generar ahí fenómenos hasta de doble tributación, pagar tenencia en dos estados. Y eso es lo que podría ser cuestionable, Enrique. Entonces, este ha causado solamente a cierto sector que no se justifica que lo obliguen a pagar impuestos sobre tenencia en México. A ver si nos platicas, Enrique, a quién va enfocado este amparo. Sí, claro. En el caso, como tú lo comentas, Adal, si bien es plausible y lo hable lo que están haciendo de tratar de minimizar esta afectación de la evasión por el pago de impuestos sobre tenencia vehicular, lo cierto es que se está dejando de observar un gran sector como pueden ser las arrendadoras. Sabemos que, en este caso, existe un modelo de negocios en donde las arrendadoras adquieren los bienes que requieren, en este caso, sus clientes, sus arrendatarios. Y cuando recaen, en este caso, en vehículos, pues, bueno, se puede presentar una situación en donde, si bien yo siendo una arrendadora en Ciudad de México, que tengo mi domicilio fiscal aquí en Ciudad de México y voy a dar en arrendamiento vehículos, pero que van a estar siendo usados fuera de Ciudad de México, en cualquier otra entidad, pues, bueno, lo que va a ocasionar es que exista aquí, pues, lo que en términos políticos se llama la posesión originaria y la posesión derivada. Yo, como propietario arrendador, voy a tener, si bien la posesión originaria del vehículo, lo cierto es que cuando lo transmito, en este caso, al arrendatario, este va a tener la posesión derivada y este va a circular en una entidad diferente a la Ciudad de México. Luego, entonces, si observamos las disposiciones que van a aplicar en la otra entidad donde va a circular el vehículo, es probable que en este, como tú lo mencionabas, exista o no exista el impuesto de sobretenencia. Si existe, el problema que va a ocurrir es que por las disposiciones mismas de la entidad en donde va a estar circulando el vehículo, también van a ser sujetas de un pago del impuesto de sobretenencia vehicular en dicha entidad. Luego, entonces, esto podría generar precisamente una doble tributación. En este caso específico, pues bueno, justo esto es lo que se podría presentar y me queda claro que al final del día la tendencia de la Ciudad de México, porque así lo vimos el año pasado, era ya empezar a fiscalizar este tema. Por ahí ya los cambios que se hicieron fue desvincular en este caso al enajenante, a las concesionarias, y ahora recae otra vez nuevamente en la obligación de hacer el emplacado a cargo del adquirente. El problema es que de alguna forma está teniendo una aplicación más allá de lo que es la Ciudad de México y con estas afectaciones que pudieran presentarse. Básicamente, eso es lo que sería. Además de la imposición del tema de las multas por no haber dado cumplimiento a esto. Muy bien, Enrique. Entonces, vemos que este amparo iría solamente enfocado a este sector específico de arrendadoras y en aquellos casos donde sus clientes, el arrendatario, pues es residente en otro estado y por consiguiente pagan tenencia donde se usa el vehículo, en el otro estado. Entonces, el hecho de que con este cambio al adquirente del vehículo que tiene domicilio en la Ciudad de México, por el hecho de tener el domicilio, que lo obliguen a emplacar y pagar tenencia en la Ciudad de México, eso es lo que resulta cuestionable. Y es muy interesante, Enrique, porque pues sí hay una razón de negocios detrás de todo esto. Pagar el impuesto sobre tenencia en el otro estado. ¿Por qué? Porque allá está el cliente, allá se usa el vehículo. Entonces, al tener que la arrendadora que adquiere pagar conforme al domicilio en la Ciudad de México, pues generaría ese fenómeno de doble tributación, lo cual sería bastante cuestionable. Y ahí es donde está la posibilidad del aparo solo para este sector muy particular, ¿no, Enrique? Insisto, no vamos detrás, ¿no? En el amparo, pues aquellas personas que somos residentes en la Ciudad de México, en Placamos, en Morelos, no se busca por ahí, ¿no? Presentar amparo en esos casos. Gracias, Enrique. Ok. Un segundo tema también va relacionado con plataformas digitales y la nueva tasa del 2%, Pablo. Y lo que es bastante cuestionable es de que lo están etiquetando como un aprovechamiento, este 2%. Y aquí, Pablo, si nos platicas, ¿a quién va dirigido este nuevo impuesto? Y sobre todo, ¿cómo va a impactar a este tipo de entidades? Claro que sí. Muchas gracias, Adal. Resulta que para 2022, todas las empresas que tengan una plataforma digital y que a través de esta plataforma digital funcionen como intermediarios entre oferentes y demandantes y por esa intermediación cobren una contraprestación o una comisión, pues a partir de 2022 van a tener que pagar un 2% sobre su capacidad contributiva, sobre lo que ganen ese margen de comisión. Sin embargo, lo que resulta hasta un tanto criticable es que ese intermediario no usa la infraestructura de la Ciudad de México, que fue la razón por la cual se estableció este aprovechamiento por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México. Y también resulta criticable que un aprovechamiento no puede fungir como parámetro tu capacidad contributiva en función de tus ingresos. Y voy a poner un ejemplo. Para los que viven en la Ciudad de México, es como si yo les dijera, el parquímetro ahora cuesta 10 pesos la hora, pero el día de mañana se va a determinar su valor en función del valor del vehículo. Y entonces ese no es un parámetro que detone capacidad contributiva, porque todos están ocupando el mismo espacio por el mismo tiempo. Cuando te quieren cobrar capacidad contributiva en función de tus ingresos por un aprovechamiento atendiendo al uso de la infraestructura de la Ciudad de México, pues necesariamente se tiene que cuestionar su inconstitucionalidad ante los juzgados pertinentes. Entonces, bajo ese parámetro, Adal, consideramos que existen elementos para que estas empresas de intermediación que tengan sus plataformas digitales combatan la constitucionalidad de este nuevo aprovechamiento. ¿Por qué ellos no usan la infraestructura? Y dos, porque ese aprovechamiento está ligado o ve en función de sus ingresos y no puede ser ese parámetro válido para medir su capacidad contributiva. A lo mejor sería el número de metros o kilómetros recorridos en la ciudad, pero de ahí en fuera lo que yo gane, pues resulta criticable. Bastante cuestionable, ¿no? Y puede generar incluso ahí tratamientos discriminatorios, porque si la razón de esta contribución, bueno, no es contribución, de este aprovechamiento, es precisamente el uso de la infraestructura en la Ciudad de México, pues bueno, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes, no aquellos sectores económicos? En realidad, prácticamente todos utilizamos esa infraestructura económica, esa infraestructura de la Ciudad de México y no estamos obligados a pagar ese 2%. Entonces, ¿por qué a las plataformas sí, no? Entonces, ahí se generan distorsiones, ¿no? Bastante cuestionable, pero bueno, es importante que también ahí este tener presente que está la posibilidad del amparo y, como mencionabas, pues el plazo también ya es inminente, ¿no? 14 de febrero. Por último, pasamos al estado de Nuevo León. Por ahí también hay un tema bastante controversial, que incluso ya hay precedentes, jurisprudencias favorables a los contribuyentes cuando impugnaron este tipo de temas y está relacionado con impuestos sobre nóminas y, sobre todo, que nos están incluyendo como base del impuesto sobre nóminas, que no hay que perder de vista, impuestos sobre nóminas grava el trabajo personal subordinado. Entonces, están incorporando conceptos que no corresponden a un trabajo subordinado. Si nos platicas, Pablo, en qué consiste ese cambio y de la alternativa del juicio de amparo. Es correcto. Muchas gracias, Adal. Yo creo que debemos de tener en mente que el impuesto sobre nóminas grava un trabajo personal subordinado. Esa es la nota característica. Y resulta que para 2022, en el estado de Nuevo León, se reforma la base del impuesto sobre nóminas para incluir o considerar que también deben de pagar impuestos sobre nóminas aquellas erogaciones que se realicen por concepto de asimilables a salarios, pero en términos del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, un ordenamiento local nos refiere a un ordenamiento federal. Y lo que resulta aquí criticable es que los pagos que se realizan por concepto de asimilables a salarios no tienen la naturaleza de un trabajo personal subordinado. Y entonces se cambia la naturaleza jurídica de estas erogaciones como si se trataran de servicios personales subordinados. Y esa nota característica es suficiente para que se tenga que declarar la inconstitucionalidad del impuesto sobre nóminas a este sector, a los asimilables a salarios. Ya se discutió este tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se declaró su inconstitucionalidad y el efecto fue que se devolviera el impuesto sobre nóminas y no se grabara hacia el futuro. Y también algo que resulta criticable y hay precedentes, hay doctrina y análisis, pues queda claro que el impuesto sobre nóminas lo que graba son los egresos que realiza el patrón y el asimilable a salario lo que graba son los ingresos. Entonces, están mezclando la naturaleza jurídica de las erogaciones con fines recaudatorios y necesariamente se tiene que someter a prueba de control constitucional ante un juzgado para que se determine si esa mezcla es válida o no para efecto de respetar principios constitucionales básicos. Desde nuestro punto de vista existen muchos elementos para dictaminar la inconstitucionalidad del impuesto sobre nóminas en aquellas erogaciones que se realicen con motivo de asimilables a salarios en términos de una legislación federal. Gracias, Paolo. Bueno, pues por cuestiones de tiempo creo que tenemos que cortar este webinar. Digo, ya hemos platicado de los temas más controversiales, álgidos, que desde nuestra perspectiva podrían dar lugar a juicios de amparo. Desde luego nos podríamos extender más tiempo platicando más detalle de las violaciones, de los argumentos técnicos que se podrían plantear. Pero bueno, por el tiempo limitado que teníamos, pues sí queríamos plantear esos temas controversiales que pueden dar lugar a estos amparos. Como lo señalábamos, pues tenemos ya plazos cortos. En la mayoría de los casos el vencimiento es el 14 de febrero, pero en otros casos, por ejemplo en tenencia, sería a partir del emplacamiento en la Ciudad de México. Es un plazo de 15 días hábiles, entonces pues ya está corriendo el plazo en algunos casos. Entonces, por eso sí es importante revisar cada tema para confirmar el vencimiento y poder pues acudir a la instancia del juicio de amparo. Pues muchas gracias Enrique, Paolo, por acompañarme en este webinar. ¿Alguna última reflexión que tengan? Muy breve, Paolo, sobre este tema. Pues vaya, yo creo que el amparo es el instrumento natural y jurídico para defender nuestros derechos. Y lejos de soportar un acto de molestia, podemos buscar este remedio o en el contexto actual vacunarnos con la finalidad de buscar una inmunidad jurídica y que nos sirva de forma vitalicia. Esta vacuna no se renueva cada seis meses, entonces vale la pena considerarlo y estar vacunados jurídicamente, Adel. Gracias, Paolo. Enrique, una última reflexión. No, pues ante lo que dice Paolo, sin palabras, simplemente parafraseándolo, pues acudir a estos medios legales de defensa para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Como contribuyentes, si bien tenemos esta obligación de contribuir al gasto público, tienen que respetar estos principios constitucionales, ¿no? Entonces, tomarlos en consideración y pues, como bien lo mencionabas, Adel, no dejar pasar más tiempo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y en todos estos casos hablamos del amparo preventivo, ¿no? Antes de que tengamos esa afectación, es posible acudir a él en estos plazos, ¿no? Pues bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos en este webinar de juicios de Amparo y pues bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.